La historia de la América ha sido testigo de decenas de grandes futbolistas mexicanos y extranjeros que han llegado a las Águilas como fichajes bomba, sin importar el costo que hubiera que pagar por sus servicios. Sin embargo, en la etapa de Santiago Baños como presidente deportivo, esta situación poco a poco se ha ido diluyendo y en la actualidad, América está lejos de las grandes inversiones para contratar futbolistas de renombre. Baños llegó como presidente de las Águilas a mediados de 2017, aunque en los primeros dos años de su gestión trabajó en conjunto con Mauricio Culebro como presidente operativo. Mientras duró la dupla Culebro-Baños, el América se caracterizó por fichar jugadores de calidad probada en el fútbol mexicano como Guido Rodríguez, Emanuel Aguilera, Henry Martín, Luis Reyes y Joe Corona, además de adquirir elementos destacados a nivel internacional como Mateus Uribe, Andrés Ibargüen, Jeremy Menes, Nico Benedetti, Nico Castillo y Roger Martínez. Es una realidad que no todos estos jugadores funcionaron en el Club América, pero en esta etapa las Águilas ganaron un torneo de liga, una Copa MX y un campeón de campeones. Con la salida de Culebro de Coapa a inicios de 2019, la tendencia en fichajes en América cambió radicalmente. Con Santiago Baños al frente del equipo, la política se ha convertido en comprar barato y conseguir préstamos de costo mínimo para después intentar vender caro. En algunos casos, la apuesta ha sido favorable con adiciones como la de Federico Viñas, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa. Sin embargo, también hay casos para olvidar en Coapa como el de Sergio Díaz, Santiago Cáceres, Alan Medina, Jordan Silva, Leonel López y Giovanni Dos Santos. Desde que Baños tomó el control de las contrataciones, América no ha podido levantar un título de liga y la afición ha generado el hashtag Fuera Baños para mostrar su descontento contra el directivo Azulcrema. Sin embargo, Santiago no se distrae con los ruidos de afuera. Encontrar una parte donde exista un buen planteamiento, tanto a la ofensiva como a la defensiva, encontrar una regularidad dentro de los partidos. América se alista para un nuevo torneo ya con las incorporaciones de Salvador Reyes, Fernando Madrigal y el regreso de Miguel Ayun. De nueva cuenta, nombres de bajo perfil, que son parte de la nueva apuesta americanista. Bueno, son los refuerzos de las águilas del América y uno que desde hace rato le ha cerrado el ojo al conjunto de Coapa, es Arturo Vidal, el futbolista chileno, que dijo, tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América. Ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber interés de las dos partes. Yo tengo contrato con el Inter y seguiré haciendo mi carrera. Y esto responde Santiago Baños. No hemos tenido contacto al respecto, no es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada. Eso declaró hace seis días, cosa que es completamente comprensible. Son sueldos, salarios muy altos a los que no se está acostumbrado en el fútbol mexicano. En estos tiempos todavía...